más de su programa Testigos de la Verdad. Soy Rosa María, hoy tengo un invitado, bueno, no necesita palabras para presentarlo realmente. Él es muy querido, él es muy estimado, no solamente en nuestro país México, sino en distintos países. Ustedes ya lo identificaron, está conmigo el cardenal, miren, Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, doctor en teología. Bueno, hablar con su excelencia, con el señor cardenal Juan Sandoval, para nosotros hoy en Mundo Católico es un honor tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo se encuentra, señor cardenal? Gracias a Dios, bien, bien. Y lo vemos bien. Con mis 90 cumplidos, pero me siento bien, más o menos. Qué bendición, 90 años cumplidos y toda una trayectoria dentro de la Iglesia Católica impresionante. Ya un día lo invitaremos para que nos hable acerca de toda esa riqueza espiritual, porque usted tiene mucho, mucho que contar con respecto a San Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Hoy queremos enfocarnos en un tema muy importante y que usted conoce muy bien, que es el tema de la consagración. Pues antes de dar inicio, me gustaría que hagamos un Ave María. ¿Le gustaría iniciarla, por favor? Dios te salve María, llana de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, de Dios y Madre nuestra. Ruega por otros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muerte. Amén. Gracias. Pues ruega por todos aquellos que se están conectando, Madre Santísima, nuestro programa en este momento. Ruega por todos aquellos que se van a conectar en las réplicas que va a tener este programa en el YouTube. Ruega por los matrimonios. Ruega por los niños, los niños del mundo, los niños de México. Sana sus heridas, sana las heridas de las familias. Madre Santísima, Santísima Trinidad. Ruega por todos los jóvenes del mundo que hoy son tan atacados con corrientes, con sistemas, con modas, totalmente en contra de la voluntad de Dios. Ruega por nuestros jóvenes y ruega por todos aquellos que más adelante van a hacer esta preciosa consagración a la Santísima Trinidad. Yo poco a poco voy a ir leyendo fragmentos de esta poderosísima consagración y aquí el Señor Cardenal nos va a estar pues dando un acompañamiento con relación a la consagración. Quiero empezar diciendo esto. El primer párrafo dice amorosísimo Dios trino y uno, padre, hijo y espíritu santo, Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel, en quien creo y en quien espero. Hoy a ti me dirijo por intercesión de Santa María de Guadalupe a fin de que recibas mi consagración y yo sé que los que nos están viendo ahorita ya conectados lo están haciendo conmigo y están diciendo a fin de que recibas mi consagración total y absoluta de todo mi ser, de toda mi familia y de toda la nación mexicana y de toda nación de los países que nos están acompañando ya conectados en este momento y los que se van a sumar durante el programa. Suplicándote nos marques con tu sello y pongas al espíritu santo en nuestro corazón. Qué hermoso. Señor Cardenal, háblenos de la consagración, de la importancia. Con mucho gusto. Mira, se olvida en la consagración fundamental de todo cristiano. Estamos consagrados fundamentalmente a la Santísima Trinidad en nuestro bautismo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo nos consagra como hijos de Dios, herederos de la gloria y soldados del reino de los cielos en este mundo. Todos los creyentes estamos bautizados, pero olvidamos esta consagración. Sobre esta consagración fundamental del bautismo se multiplican las demás consagraciones. Al Sagrado Corazón, a la Santísima Virgen María, a la Santísima Trinidad, etc. Son consagraciones, diríamos, que vienen a ser viva y presente la consagración fundamental de nuestro bautismo que nos hace ser personas de Dios, hijos de Dios, para el honor y gloria de su nombre. Esa es una consagración fundamental que da razón de ser a las demás. Si una persona no bautizada se consagrara, pues no, no le vale, porque no está dentro. Es una criatura que todavía no pertenece al reino de Dios, al reino espiritual, al reino de Jesucristo, porque por la creación todos somos criaturas de Dios. Por la creación es Dios Padre Creador, pero nos falta la consagración en Cristo que se da por nuestro bautismo. Que maravilloso escuchar todo esto. Descríbanos un poquito qué significa consagrarnos, la palabra consagrarse. La palabra consagrarse significa dedicarse a ser para, vivir para, para la gloria de Dios, para el honor de su santo nombre. Eso es estar consagrado, es ya no pertenecerse, es entregarse. Las oraciones del pueblo tan sencillas lo dicen. Oh, Señor mío, Madre mía, me refiero totalmente a ti. Y en promedio al afecto te ofrezco todo lo cuanto soy y tengo, ¿verdad? Por oración de San Ignacio, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi mantenimiento y toda mi voluntad. Todo es vuestro. Disponed de todo según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, esto me basta. En esa oración se expresa que es una consagración. Una consagración es darte, entregarte, no tenerte como propiedad tuya, no hacer tu voluntad, tus gustos, no vivir para ti o para el mundo, vivir para quien estás consagrado, para amarlo, servirlo, obedecerlo y poner en él, como quien dice, el camino de tu vida y de tu salvación. Esa es una consagración. ¿Qué manera de sintetizarlo tan bella? Porque es realmente como necesitamos estar conscientes de que si nos hemos consagrado, pues nos hemos apartado conscientemente y hemos decidido cambiar, ¿no? O sea, hay que ser radicales en muchas cosas porque hay ocasiones en que se es muy atacado cuando se es radical, ¿no? Siempre va a haber este tipo de ataques, ¿no? Sobre todo con respecto a la consagración, pero usted lo describió de una manera muy sencilla. Hay que apartarnos, amamos al que nos consagramos y por amor lo hacemos por amor. Y como se hace por amor, entonces ya no cuesta trabajo, ¿no? Porque el amor es el que da la fortaleza, el amor es el que da, pues ahora sí que sí, valga la redundancia, ¿no? El que viene a dar también las virtudes para poder mantenernos en la consagración. Mire, voy a leer la segunda parte de la consagración a la Santísima Trinidad por medio de Santa María de Guadalupe. Y todos los que nos están escuchando pueden hacerla en voz alta ahí donde ustedes se encuentran. Dice, en este acto, por intercesión de Santa María de Guadalupe, renuevo las promesas de mi bautismo, renunciando a Satanás, a todas sus obras y seducciones. Renuncio conscientemente a todas las pérfidas consagraciones que de nuestro país y sin nuestro consentimiento hayan sido hechas con infernal malicia al demonio por los dirigentes de este mundo de las tinieblas. Suplicamos humildemente a tu gloriosísima majestad que te dignes liberarnos con tu poder, deshaciendo todas las obras del maligno que estén afectando a los mexicanos, a las familias, a los jóvenes, a los niños, a las naciones y presérvanos libres de todo dominio, lazo, ardid, ataduras y perversidad de los espíritus infernales por Cristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. Qué maravilloso porque esto se conjuga de una manera espiritual muy potente con lo que usted nos acaba de decir. Usted sabe que hay ocasiones en que las naciones son consagradas, ¿no? Por otros sistemas. ¿Qué me dice respecto a esto? Bueno, lo llamarán consagración o lo llamarán entrega y entregar, obedecer, servir, ¿verdad? Los que se entregan, por ejemplo, al vicio. Bueno, se consagran al vicio, ¿no? Los que se entregan al dinero. Su tiempo, su pensamiento, su vida, su corazón, es para el dinero. Hasta de la familia se olvida, no digamos de Dios. Ser consagrante es dedicarse a totalmente. Estamos consagrados a Dios. Como lo estuvo la Virgen María, totalmente. Se llamó la esclava. Es la expresión más bonita de consagración de la Virgen. Y aquí la esclava del Señor, hágase mi segundo palabra. Es decir, estoy a tus órdenes. Estoy a tu disposición. Estoy para ti. Entonces, quien se consagra se entrega a cosas buenas o a cosas malas. Se entrega totalmente a eso. Y nosotros, consagrados a Dios, nos tenemos que entregar totalmente a Dios. Vivir para Dios, pedirle que nos manifieste su voluntad, aceptar por donde nos construya, por donde nos lleve, la vocación que nos dé, hacerla como una entrega amorosa a Dios. Consecuencia de nuestro vivirlo, prácticamente ya en las circunstancias de la vida de cada quien. Hay muchos caminos para servir a Dios, pero en todos los caminos hay obligación de ser para Dios, vivir según la ley de Dios, aceptar su santa voluntad, etc. Esa consagración pues es, como digo, algo fundamental en nuestra vida cristiana. El que se olvida de Dios y vive para el mundo, vive para el dinero, vive para su familia, vive para buscar el poder y no le queda tiempo para ni siquiera rezar un ave maría o ir a misa el domingo. Ese no está consagrado. Digo, está consagrado, pero no vive, no vive su consagración. La consagración es la entrega de la vida a alguien o a algo. Sí, y usted lo acaba de decir muy bien, porque la consagración también significa un compromiso con Dios, ¿verdad? Aparte de ser totalmente, valga la redundancia, separados, separados para Dios. Le iba a pedir yo un ejemplo de consagración en la Biblia y usted lo acaba de decir, ¿no? El más, digamos, el más claro y el que nos da toda la evidencia del poder que da la consagración a una persona que se ha entregado totalmente a Dios. Lo dijo usted, nuestra Madre Santísima, ¿no? Con sus bellísimas palabras, he aquí la esclava del Señor. Y vemos hasta dónde la consagración, pues pudiéramos decir, ¿no? También dentro de las virtudes que da la consagración es la humildad y tenemos a nuestra Madre Santísima hasta dónde su humildad la llevó a reinar. Ay, es muy importante que estemos conscientes que una consagración da mucha autoridad espiritual. Tenemos a nuestra Madre, tenemos los profetas, ¿no? Tenemos a Daniel, ¿qué me dice de Daniel? ¿Qué me dice de Samuel, no? ¿Qué me dice de todos esos grandes profetas que se consagraron a Dios y algunos desde muy pequeños? Y ahora tenemos, eso es el Antiguo Testamento, vivieron para Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ponerle en práctica aunque les costara, ¿no? Tú vas a anunciarles y no les tengas miedo, tal vez te van a matar, pero no les tengas miedo. Están consagrados a Dios y tienen que afrontar las dificultades, contradicciones que encuentren en hacer la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos consagraciones hermosísimas, radicales, la de los religiosos. No nos olvidemos que es una consagración total. San Benito Abad, que vivió en Italia en el siglo V o VI, puso los votos de todo religioso, sea hombre, mujer, religioso, de vida activa, de vida contemplativa, en estos tres votos, pobreza, castidad y obediencia. Vivir desapegado de la riqueza, que es la peor tentación que tiene el hombre en este mundo. En la Biblia no hay palabras más duras de Cristo más que contra los ricos, ¿verdad? Le los manda a todos al infierno como al rico de Pulón, ¿verdad? Por amar tanto sus dineros y no ayudar al prójimo. Es que con el voto de pobreza se retiran de las riquezas para vivir de la providencia de Dios. Por el voto de castidad renuncian a un bien muy grande que es la familia, que es obra de Dios, un bien muy grande, pero renuncian a ese bien para estar a disposición de total del apostolado del reino y figurar la vida futura. Como que dijo el Señor en la vida futura, ni se casarán ni tomarán por esposo o esposa, porque ya no habrá muerte. El matrimonio aquí es transmitir la vida para que la muerte no acabe con la humanidad, transmitir la vida honestamente. Es un desprendimiento muy grande renunciar al bien del matrimonio y de los hijos. Y luego el tercer voto es de obediencia, que es el más radical. Renunciar a tu propia voluntad, a conducir tu vida. Un laico que no sea religioso puede ir para acá y para allá, estar donde quiera y trabajar en lo que quiera. Un religioso es hijo de obediencia. Tiene que ir toda su vida donde lo manden a hacer lo que le digan. O sea, se desprendió de lo más noble que hay en el ser humano, que es su voluntad. Es decir, que se desprenden del dinero, de la familia y de la propia voluntad. Esa es una consagración mucho, muy grande que se da en todos los religiosos y que tenemos que pedir a Dios que no falte, que no falte en la iglesia el ejemplo de los que van delante en el seguimiento de Cristo más cercano. Así es de la iglesia. Los que siguen más de cerca a Cristo, que vivió todo él para su Padre Celestial. Y los religiosos también viven totalmente para Dios. Es una consagración muy grande que a veces no apreciamos como debiéramos. Hay que apreciarla también para que no falten las vocaciones religiosas. Señor Cardenal, me preguntan aquí en el chat algunas personas, porque también tengo aquí mi teléfono, que están viendo el programa, que si ellos pueden consagrar a sus hijos, los padres de familia, que si tiene poder esa consagración. Ellos se han consagrado a la Santísima Trinidad, se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, algunos otros se han consagrado a San Miguel Arcángel. Algunos han hecho su consagración, pero lamentablemente los hijos no. Ellos dicen que si tiene el mismo poder, que ellos como padres consagren a sus hijos, consagren a los niños en familia, ellos como padres. Cuando los hijos son pequeños, los pueden consagrar a Dios, o agradeceros a Dios. Yo que fui formador del seminario por muchos años, supe de vocaciones que nacieron de la entrega que la madre hizo de su hijo al Señor. Cuando nació el niño de este es para ti, te lo entrego a ti, te lo doy a ti. Y el Señor hizo florecer una vocación allí, un sacerdote. Pero ya cuando los hijos tienen un orazón tan grande, tienen que contar con la libertad de los hijos. Si los hijos no aceptan, ni modo. Pero lo cual significa que es necesario formarlo religiosamente. Primero infundirles el amor de Dios. Y no pedirles lo perfecto antes de haber puesto la base, que es la instrucción cristiana, la vida cristiana. Si no tienen sentido religioso y no ratifican la consagración, pues no tiene ningún efecto. Porque está la voluntad de cada individuo. Dios así nos hizo libres a cada quien. Y hemos de responder ante Dios del uso de nuestra libertad. Entonces le digo en síntesis, si son pequeños, conságrenos. Y que Dios tome cargo de ellos. Se llale camino como consagrados. Pero si ya tiene un orazón, ocho, diez años de ahí para arriba, que cuenten con su aceptación. ¿Verdad? También me preguntan a mí unos aquí por el chat, en el teléfono, que muchos han educado a sus hijos en la fe, en la tradición de nuestra fe católica. Pero que lamentablemente hoy en día las escuelas, los sistemas de gobierno, han influenciado mucho la mente de los niños y los jóvenes para poder consagrarse. ¿Qué nos dice respecto a esto? El demonio se ha apoderado por lo general de la educación, sobre todo aquí en nuestra patria. La educación es totalmente atea. No se puede ahí inventar a Dios, hablar de Dios. Hace muchos años, muchos, que se quitaron los crucivirus de las escuelas. Aún cuando sean escuelas de religiosos o religiosas, pues tiene que dar la clase de catecismo bajo otro nombre, del civismo no sé qué cosa, porque si no les cae encima el gobierno. El gobierno es mazónico. Entonces ahí está el diablo, el diablo impidiendo la práctica de la fe, la manifestación de la fe. Eso los padres de la familia tienen que ser conscientes y educar, hacerles contrapeso a las escuelas, no esperar que las escuelas los eduquen cristianamente, ni tampoco el catecismo, porque ni van, ni los mandan. ¿Quiénes son los responsables primero de la formación religiosa? Los padrinos, digo, los padres y padrinos. Los padres y padrinos. La iglesia bautizó hasta el siglo V solamente adultos que estaban catequizados y que abrazaban la fe. Pero ya cuando las la Europa era más o menos mediterránea, era empezaron a pedir que también bautizaran a sus niños chiquitos. La iglesia dijo sí, con el compromiso que los eduquen en la fe. Y ahora en la ceremonia del bautismo comienza con que se ponen delante del altar el papá y la mamá con el niño y los padrinos abonados. Y el sacerdote se acerca a ellos y les dice van a bautizar hasta ellos. ¿Cómo lo quieren llamar? Pues Pedro. ¿Qué piden para Pedro? La fe y el bautismo. Ustedes padres y padrinos que piden para Pedro la fe y el bautismo contraen la obligación de educarlos en la fe. Aceptan esta obligación y dicen que sí. Y la cumplen, creo que no. Usted que hay un compromiso de los padres de familia en su bautismo, del niño, para educarlos en la fe. Primero, los responsables son los padres de familia y ayudan los padrinos y luego pues sigue la parroquia, el sacerdote, la catequesis bien organizada y pues hasta allí porque a la escuela ¿qué le vamos a pedir ahora cómo está? Pero esas dos instituciones, la familiar y la parroquial tienen que funcionar para educar bien religiosamente a los hijos. Hay un misterio de la libertad humana. Dios nos hizo libres y nos respeta. Tú puedes hacer todo el esfuerzo, darle todo lo que sea para su salvación, para su bien espiritual. Si no lo aceptas, ya será cosa de él. Por eso estoy hablando de gente que tiene ya uso de razón. Por eso hay que hacer mucha oración por la conversión de los incrédulos y de los pecadores. Mucha oración. Para que la gracia los venza, los domine suavemente y los atraiga hacia Dios. Sí, y es sabido, ¿verdad?, en grupos de oración que se hace mucho énfasis y se ora por la conversión de todos los hombres y mujeres que tienen puestos de liderazgo a nivel mundial en las distintas esferas dentro de la sociedad y en el ámbito político, ¿no? Porque las decisiones de estos hombres y mujeres que son líderes, que tienen poder, las decisiones que ellos toman afectan para bien o para mal y afectan la dignidad, la libertad, la justicia, la educación, el bienestar de los hijos de Dios. Y como usted lo dijo ahorita, es vital orar por la conversión de todos los que no creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al orar pues ahí estamos haciendo nosotros fuerza, estamos haciendo equipo con la Santísima Trinidad, con el Sagrado Corazón, con San Miguel Arcángel, con todos ellos pues para que se conviertan estas personas. Me voy a permitir, señor Cardenal, leer otro fragmento de la consagración a la Santísima Trinidad. Dice que el Santísimo, Sacratísimo, adorable, incomprensible e inefable nombre de Dios sea por siempre alabado y bendecido, que sea amado, adorado y glorificado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, por todas las criaturas de Dios y por el Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Quiero preguntarle acerca de la consagración, de esta consagración a la Santísima Trinidad que usted lo dijo al inicio. Todos hemos sido consagrados, ¿no? A la Santísima Trinidad por el bautismo. Necesitamos ratificarla, necesitamos pues nuevamente reconsagrarnos con sentido y conciencia y háblenos de la importancia de esta consagración a nivel país, México, de todos los mexicanos, de todos los creyentes, los que tenemos fe, en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, no solamente como nación, sino como humanidad, porque usted sabe que estamos en tiempos de muchas corrientes, modas, sistemas, totalmente como usted lo dijo, ¿verdad? Ateos que nos apartan de Dios. Bueno, se hacen consagraciones de las naciones a Cristo Rey, en México a la Virgen de Guadalupe, se hacen consagraciones como lo pidió nuestra señora Lourdes de Fátima, mediante el rosario se insiste en la oración para que venga la gracia de Dios. Es una forma de oración, es pedirle a Dios, ahora Dios se le pide con confianza, que nos ha de socorrer y con insistencia, de que no basta una consagración, voy a quedar cinco años y ya hicimos una consagración. No, no. Ahora trabaja porque conozcan a Dios que consagraste, que conozcan a Dios, que lo aman, que lo obedezcan. O sea, una consagración así hecha en la Basílica de Guadalupe o en el Cerro del Cubilete, pues, ya lo hicimos, ya nos vamos a nuestra casa muy a gusto y contentos. No. Ese es un compromiso de trabajar porque venga el reino de Dios, de seguir trabajando por difundir el Evangelio y se irá haciendo oración y penitencia por la conversión de los pecadores, ¿verdad? Es correcto, así es, por la conversión de todos los pecadores, como lo acabamos de decir ahorita. Señor, empezando por nosotros, por nuestra consagración y por nuestra conversión, ¿verdad? para que no nos apartemos como santos y justos, ¿no? Pertenecemos a esta masa de pecadores, pero vamos buscando a Dios, confiando en Dios, amando a Dios, ¿eh? Confiando que nos perdone y que nos dé lo que nos ha prometido, que mucho, ¿no? Sí. Siempre hay que ofrecer el premio o la mercancía por el precio. Pídele conversión, dejar esos malos caminos, etcétera, pero, ¿por qué? Ah, tú dejas algo, pero te vas a recibir algo mayor. No, somos gente de esperanza. Si no hablamos de lo que nos espera, de la promesa de Cristo, o la gente no se entusiasma, ¿qué nos prometió Cristo? Al que cree en mí tendrá vida eterna. Casi nada y yo lo aceptaré en el último día. O sea, el que no cree en la vida futura no tiene motivo para dejar la vida presente. Dice, es la única que hay y voy a gozarla a como dé lugar. Entonces, tenemos siempre que abrir una ventana muy grande a la esperanza cristiana. Predicar a la gente de una manera positiva, no predicar primero moralidad. Pórtate bien, convierte, dice, ¿por qué? ¿para qué? Estoy tan a gusto. No, no, no. Es que es condición para que tengas después la vida eterna porque después de esta vida hay otra. Tenemos un alma inmortal. Somos creyentes en Cristo que murió, el resucitó, el resucitó, y la promesa de Cristo, la única promesa, el que crean en mí, tendrá vida eterna. Y es muy curioso, pues, leanlo en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, que cuando prometió en la Eucaristía un año antes de instituirla, dijo, el que come, el que come de este pan y beba de este vino, tendrá la vida eterna. Y también dijo la contraria, el que no coma de este pan y beba de este vino, el que no coma de este pan y beba de este vino, no tendrá la vida eterna. Está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo sexto, por ahí búsquenlo. Entonces, tenemos que abrir siempre una ventana al infinito para decir al hombre que esta vida no es todo, esta vida es tiempo de prueba. El santo dijo milicia, o sea, lucha, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. esta vida es breve, pasajera, no estamos creados para esta vida, estamos creados para una vida futura. Sin esta esperanza cristiana, la existencia es un absurdo. ¿Qué estamos haciendo en este mundo para, venimos del pueblo a volar, volvemos en polvo y se acabó? Hace cuenta con un gusanero que nacen los gusanos, comen y se mueren, ya se acabó. No, tenemos un Dios todopoderoso que nos creó para la vida eterna, para tenerlo consigo resucitados y felices con él para siempre. Hay que predicar siempre mucho la esperanza cristiana para que la gente no viva de moralidad, hace esto, hace aquello, por la teoría, no, no. Hay una esperanza futura y yo he dicho por allá a la gente que el que no cree en la vida futura no tiene para qué estar en la iglesia, no tiene para qué ser cristiano, porque Cristo no prometió para esta vida, o sí, no dijo que serán ricos, vivirán muchos años, serán muchos años, no, no lo digo, tendrá la vida eterna. Tenemos esa esperanza que hay que predicar mucho para que la gente realmente viva su consagración, que como te dije hace rato, es una entrega, es un ya no ser para ti ni para tus gustos, a lo mejor a tu tiempo todo es todo es para el servicio de Dios, si estás consagrado, ¿verdad? Es correcto, sí, y usted nos ha hablado de un sinnúmero de virtudes bellísimas que son como resultado de la propia consagración, y la primera, el nivel de conciencia, ¿no? Estar conscientes de por qué me consagro, pero luego hay algo más hermoso, todos los milagros que se van recibiendo, los dones, los frutos, ¿no? del Espíritu Santo que empiezan a hacerse realidad en la vida de la persona, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Como el don del entendimiento, el don de revelación, el don de ciencia, estos dones tan valiosos, tan esplendorosos, tan únicos que vienen como resultado y como regalo de Dios hacia sus hijos, a quienes han decidido consagrarse. Voy a ir con otro fragmento de la consagración que es hermosísimo y sé que todos aquellos que nos están viendo ahorita, ahorita voy a dar, voy a hacerle una pregunta que nos hacen aquí el público que está interactuando con nosotros con respecto a algunas inquietudes que ellos tienen y que confían en que usted les va a dar una respuesta inteligente y sabia. El otro fragmento de la consagración a Santa María de Guadalupe a la Santísima Trinidad por medio de Santa María de Guadalupe dice, bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Santísimo Sacramento del altar y la purísima concepción de María Santísima Señora nuestra concebida sin mancha del pecado original en el primer instante de su ser natural. Amén. Luego termina la consagración que aquí la tengo, miren, es hermosísima, ahí está nuestra República Mexicana, miren, con la Santísima Trinidad orando y poniéndonos en manos de la Santísima Trinidad como nación, dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo será tu luz. Esta es una cita de Efesios 5.14. Nos preguntan aquí las personas que están interactuando en los distintos chats en vivo aquí en el programa y los que yo tengo acá, dicen que si Dios castiga, ¿verdad? Porque que si Dios castiga, porque hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias por el pecado, por transgredir leyes, claro que hay consecuencias a la vida de la persona, ¿no? Entonces, la pregunta es, Dios castiga y que si debemos votar, ¿qué opina usted con respecto a estas preguntas que hace el público? Bien, en esta vida nos castiga a Dios con castigos suaves, transitorios para corregirnos. Por ejemplo, un hombre que anda perdido por ahí en los vicios, le dio una enfermedad seria y lo hace volver a Dios, ¿verdad? Lo hace ver cerca a la muerte, lo hace volver a Dios. Es un castigo, un tirón de orejas, pero también castiga definitivamente al que se empeña en el mal y eso está revelado. Cristo nos habla del fuego eterno, el fuego eterno al que van los condenados, donde la pena no será tanto el fuego. Los teólogos distinguen la pena de daño y de sentido. La pena de sentido es el fuego, un fuego misterioso que quema las almas, no es fuego de este mundo, un fuego misterioso que quema las almas. Pero la pena de daño es la que más se siente. ¿Cuál es la pena de daño? Haber perdido a Dios. Aquí nos distraen muchas cosas. Las criaturas nos rodean, el mundo nos rodea, el demonio nos sonsaca y no pensamos en Dios. Lo tenemos medio olvidado, hay como de tercero o cuarta preocupación, pero cuando nos desprendamos de nuestro cuerpo, veremos a Dios que nos va a juzgar y sabremos que fuimos hechos por él. Entonces, nuestra alma será como el hierro atraído por el imán y si alguien se condena, será rechazado eternamente, eternamente atraído y eternamente rechazado con el dolor de haber perdido el bien supremo para el cual fue hecho. Que si hay infierno, hay infierno, ¿verdad? Eso es de fe, eso está en la palabra de Dios, el castigo eterno para los que se empeñan en el mal. Basta un arrepentimiento sincero, porque Dios es Padre, está esperando nuestro arrepentimiento sincero y Dios perdona y olvida y quiere salvarnos de toda costa. ¿Cuál es la prueba? De que Dios quiere salvarnos, de que Dios nos ama de una manera que entendemos, que mandó a Cristo su Hijo a que pagara por nosotros. O sea, la prueba contundente del amor de Dios para nosotros es Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre para pagar por nosotros y abrirnos con la llave de la cruz las puertas de la vida eterna. Y fíjese, escuchándolo, yo conectaba todo lo que usted fue diciendo desde el inicio del programa, como la consagración, la consagración viene a protegernos, viene de alguna manera ampararnos, ¿no? Porque la consagración es como como si la Santísima Trinidad hiciera un cerco alrededor de nuestra vida para blindarnos contra todas las acechanzas del demonio, ¿no? Como lo dice la oración de San Miguel Arcángel. Escuchándolo también, usted hablaba del arrepentimiento que es muy importante que, pues, que nos condolamos, ¿no? Se dice condolerse uno por el pecado, por la vida que hemos llevado sin Dios y cuando tenemos ese sincero arrepentimiento y de verdad nos duele el pecado nuestro, empieza a dolernos hasta el pecado del mundo, ¿verdad? Y empezamos a orar porque San Miguel Arcángel hicimos un programa la semana pasada donde San Miguel también le dice al vidente, ¿no? A Diego Lázaro que es muy importante que la persona se conduela de sus pecados, que reaccione, que se ha sacudido y que se dé cuenta del nivel en el que ha caído, digamos, de mentira, depravación, vicios, como usted lo comentó hace poco, ¿no? Hace unos segundos, unos minutos y cuando la persona ya está consciente de esto, pues, viene el dolor, ¿no? Viene el dolor por todo lo que ha perdido, pero viene el dolor también por toda la gracia, por todos los regalos, por todos los dones, por todo el bienestar, por toda la salud, por toda la paz que perdió, por haberse dejado llevar por la mentira y la seducción, pues, del enemigo, ¿no? A través de sus trampas, usted lo sabe, porque son cobardías del enemigo que va envolviendo, va envolviendo, está siempre acechando y todo lo presenta de una manera seductora y el hombre cae en eso. Fíjese que San Miguel Arcángel le dijo a Diego Lázaro al vidente que realmente si el hombre mostraba un arrepentimiento sincero, pues, que iba a ser sanado de sus enfermedades y iba a encontrar remedio, ¿no? A enfermedades, a sus males, etcétera. Qué hermoso es cuando realmente vivimos en el estado de el arrepentimiento y el estado de gracia, ¿no? Que es parte, va conectado con la consagración a la Santísima Trinidad, con todo lo que usted nos estaba diciendo ahorita, ¿no? Con relación, pues, a los vicios y al pecado. Y quiero resaltar esto. Mira, mira. Mira, espérame. El arrepentimiento. Teológicamente se distinguen dos clases de arrepentimiento. Uno perfecto y otro imperfecto. El arrepentimiento imperfecto es me duele mucho porque he perdido el cielo. Me duele mucho porque he ganado el infierno. Ese es egoísmo, ¿no? Como el hijo pródigo, en mi casa, mi padre, todos comen a poco para allá. No digo mi pobre, mi pobre padre está triste, no. Fue porque quería comer. Y el arrepentimiento perfecto es por haber ofendido a Dios, por amor de Dios, por haber ofendido a Dios, mi padre, mi creador, mi tenedor. el poeta que dijo no me mueve mi Dios para quererte ni el cielo que me tienes prometido ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, señor. Muéveme al verte escarnecido, muéveme al verte tardado, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en tal manera que aunque no hubiera cielo, Dios te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. ahí está expresado el amor perfecto, no el temor del infierno, no el deseo del cielo que son legítimos, sino el amor de Dios. Me pesa haberte ofendido a ti porque eres mi Dios, mi Señor, mi Creador, mi Padre, mi Bienhechor, mi todo. Hay que moverse a esa a esa constrición perfecta. Sí, estaba viendo algunos como dones, regalos del resultado de la consagración de la persona a la Santísima Trinidad, de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Uno de ellos es la comunión, la intimidad, la oración, la comunicación, valga la redundancia, con Dios continuamente. Otro es revelación porque Dios viene a dar revelación, ¿no? a sus hijos que se consagran, que le aman, que son fieles, ¿no? Ante todo y que practican continuamente los sacramentos, la misa, la confesión, la Eucaristía, etcétera. Y la autoridad espiritual, ¿no? Que es lo que da Dios sobre las tinieblas, una autoridad espiritual que le viene dado a la persona, ¿no? como un, como digamos, como un regalo de Dios a todos aquellos que han decidido apartarse del mundo, dejar el pecado, dejar las cosas intrascendentes y vanas para vivir solamente para Dios. Y luego, el poder sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo en sus vidas, en sus trabajos, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos, ¿no? Ante todo en la familia. Otro, ¿no? Que una persona que se consagra, pues es una persona que se orienta a vivir en un estado de gracia y es una persona que por consecuencia toma decisiones inteligentes y correctas y se casa, hace bien las cosas, se casa bien porque hay una gracia especial en su vida, una gracia sobrenatural y esta persona comienza siempre a distinguirse, ¿no? Se ve diferente entre todas las demás porque es una persona que está en estado de gracia, ¿no? Son tantos, tantos los regalos, los beneficios, los milagros, los dones que Dios nos da a todos aquellos que decidimos vivir apartados para Dios. Yo a usted, al igual que todo nuestro público, sé que, pues, lo admiramos porque usted nos dijo al inicio del programa, ya son 90 años, usted tiene ya 90 años y lo podemos escuchar con lucidez, hay mucha lucidez, hay mucha congruencia, hay mucha autoridad, hay mucha autoridad espiritual, verbal en su persona, ¿no? Porque usted es una persona que ha sido fiel y que ha sido auténtico, ¿no? Y como yo lo dije al inicio, ¿verdad? hay que agradar a Dios y usted también lo confirmó varias veces, necesitamos agradar a Dios. Ese poema que usted dijo, Cardenal, ¿de quién es? ¿Usted lo recuerda? López de Vega, es un soneto, se disputan los autores, que Fray Gabriel de la Rodosa, que López de Vega, pero es un soneto de hace 3, 4 siglos, el soneto perfecto, ¿ustedes saben un soneto? es una poesía de 14 versos, consonantados todos, muy bello, eso es, búsquelo por allí, se llama, no me mueve mi Dios para quererte, no me mueve mi Dios, búsquelo por allí, bueno, pues, para quererte, sí, no me mueve mi Dios para quererte, uy, pues, pareciera que López de Vega, y así es lo que me tienes prometido, en el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte, bueno, mándale pues, ya hemos terminado el tiempo, sí, sí, ya es lo que le iba a decir, ya estamos ahí con el tiempo excedidos, porque sé que usted tiene un compromiso, no me resta más que agradecerle que nos haya acompañado en este programa, ha sido un honor y apreciamos mucho porque sabemos que usted tiene otros compromisos, que Dios lo bendiga, antes de todo, pues, yo quiero agradecerle a la licenciada Ceci Valderrama, que ella es la directora de Mundo Católico, el espacio que nos brindó en esta tarde para que usted pudiera estar con nosotros en este programa, agradecerle también allá en Controles a Miguel, porque Miguel es el que está ahorita en producción, gracias Miguel, agradecerle también a Paloma García que hace equipo conmigo para este programa, a Susi Gómez que ella siempre está en todo lo que son los diseños, esa escenografía tan bonita que tenemos atrás de la Santísima Trinidad, es de Susi, Susi Gómez, agradecerle a todos aquellos que nos acompañaron hoy en este programa, gracias, gracias, reenvíen, compartan este valioso mensaje, ¿no?, de la consagración a la Santísima Trinidad y ante todo, pues, nuevamente le reitero mi gratitud a usted, señor Cardenal, antes de despedirnos quisiera agregar algo y darnos una bendición. Bueno, que siga este programa adelante y que tenga muchos que lo, que lo vean, que lo escuchen y mando a ustedes, los que lo dirigen a sus, a su público una bendición con la promesa de oración, a veces no se me olvida la promesa, pero procuraré pedir a Dios porque en los medios de comunicación se difunde el Evangelio y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y la Virgen los proteja. Gracias. Gracias, señor Cardenal. Dios lo bendiga y hasta entonces. Entonces, vamos ya dejando el link, ya estamos listos para despedirnos, todavía seguimos ahí un poquito en vivo, nos hemos despedido. Si usted gusta, puede ya salir, puede ya salir, señor Cardenal, porque ve que estamos en un estudio virtual, excelente. Muchas gracias a Juan que nos estuvo asistiendo allá.